Muy buenas noches muchachos, bienvenidos a este live en esta noche espectacular de sábado con el hermano mayor que siempre necesitaron y nunca tuvieron. Hoy vamos a hablar de seis amores que las mujeres odian muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este live, espero que estén muy bien. Miren, yo tengo una teoría que se basa en mi lectura de la historia de Gengis Khan. Gengis Khan fue el mayor conquistador que ha existido el imperio mongol, el imperio de Gengis Khan y de sus hijos y de sus nietos, perdón. Gengis Khan era el imperio o fue el imperio más extenso, el imperio continuo, ¿no es cierto? No extramarítimo, más extenso que existió, ¿ya? Gengis Khan es la persona con más descendientes que existe en la historia, es decir, es el más alfa, y por ende hay muchas cosas que aprender de él. Gengis Khan dice, maestro, buenas noches, ¿cómo estás? Mi brojo Sue Guevara dice, hermano, buenas noches, ¿cómo les va, muchachos? Bienvenidos a este live en esta noche espectacular de sábado con el hermano mayor que siempre necesitaron y nunca tuvieron. Este, el título de este live es seis amores que ellas odian. Entonces, como ya les iba diciendo, si se dan cuenta, el hombre que genera atracción, el hombre de alto valor, siempre está rodeado de drama, siempre está rodeado de dificultades, siempre está rodeado de súbditos, de circunstancias, de problemas, ¿ya? Entonces, vamos con el primer amor que las mujeres odian. Las mujeres odian el amor fácil, bro, ¿ya? Llenonos a este tema. El amor más fácil para las mujeres es meterse con un hombre que las ame por completo, ¿ya? Eso es fácil para ellas porque ya tienen un esclavo de por vida, pero eso no les gusta. No les gusta estar con el hombre que es fácil de conseguir. No, eso no rasca ese picazón que se llama hipergamia que todas las mujeres tienen. ¿Entienden? Vamos con más saludos. Evil dice, buenas noches, ñaño, ¿cómo estás? Daniela, Alejandra, 143, dice, hola, hermano, Mateo, ¿cómo estás? Julio Fuentes, mando un saludito. Horst, dice, ¿cómo se llama el modelo de tus gafas? Mis gafas son converse, de hecho. Ahí está. No sé si se ve o no se ve. ¿Cómo hago si soy feo? Aprende juego, bro. Ve a ibanbarca.com Y de hecho, hace unos días publiqué un post, la página es gratuita, por cierto, que justamente dice, ¿eres feo o eres guapo? No importa, ándate y lee. ibanbarca.com, mi bro. Se expidice, buenas noches, hermano mayor. ¿Cómo estás, mi buen Se expid? Hermano mayor, dice, estoy por quitarme la última muela y ponerme brackets. ¿Algún tip? Saludos. Si te vas a quitar las muelas del juicio, planea la comida que vas a tener por uno a dos semanas, porque no vas a poder masticar nada. Yo cometí el error de sacarme las muelas y luego tuve que estar improvisando a ver qué iba a comer. Dice, Fernando, ¿cómo interpretarías que le diga que siente que te haya conocido antes? Ahora estamos saliendo. Dile, ah, ya me estás metiendo labia, ¿verdad? Es un test, básicamente. Es para ver si, es para ver si babeas, es para ver si dices, ay, qué lindo, sí, es el destino. O sí, puedes decir que es el destino, mientras sea exageradamente obvio que estás mintiendo o que te estás burlando de ello. Hermano mayor, dice, Lim Siles. Josué Guevara, dice, ¿qué opinas de los abordajes? Los abordajes de Enfrío son parte fundamental de aprender juego y de practicar juego en tu vida. Así que háganlo. César Josué dice, ¿cómo te encuentro en Telegram? El tutorial para unirte al Telegram está anclado en mi perfil. Kevin David dice, buenas noches, bro, ¿cómo no caer en la monotonía por chat? Utiliza el chat solo para sacar un encuentro. Utilízalo solo para sacar el número, ¿no es cierto? Digamos que tienes el chat por Facebook o por Instagram, utiliza para sacar el número. Y cuando tengas el número, utilízalo para planificar el encuentro. No lo utilices para estar conversando, ¿ya? Bro, me acabo de ir al Telegram. Dice por acá, tengan cuidado que en el Telegram tienen que ganarse el respeto y el cariño de sus compañeros, expresándose con mucho respeto, siendo interesantes en lo que dicen, siendo respetuosos, saludando. No es un lugar para cualquiera. Ahí van a aprender gratis, así que vayan allá. Muchachos, y a los que se acaban de unir, bienvenidos a este live. El tema es 6 amores que ellas odien. Y vamos con el segundo amor. Antes de continuar respondiendo a las preguntas. Por favor, spameen esos corazoncitos. Lleguemos a los 5 mil likes y continuaré respondiendo a las preguntas. Mientras tanto, continuamos con el tema de este live. Dice, ya hablamos del primer amor que las mujeres odian, que es el amor fácil. Segundo amor que ellas odian, es el amor simple, bro. ¿Ya? En el cerebro de las mujeres, el amor tiene que ser multidimensional. No funciona que tú llegas y le dices, oye, me gustas. Y ella te dice, ah, sí, tú también me gustas. Y empiezan a andar de la mano. Bueno, no, en el cerebro de las mujeres no funciona eso así. Porque eso lo estaría subcomunicano. Que tú eres un hombre de bajo estatus social. ¿Ya? Porque al lado de los hombres de alto estatus, siempre hubo drama. Siempre hubo problemas. Siempre hubo conspiraciones para asesinatos, para derrocamientos de estados mayores. ¿Entiendes? Siempre hubo guerras. Internas, externas. Siempre hubo otras mujeres con las que competir. Por lo tanto, las mujeres odian el amor simple. Porque el amor simple les subcomunica que no eres un hombre de alto valor. Que no eres un hombre deseable. ¿Ya? Entonces tienes que, muchas veces, aplicar juego y sobrecomplicar el amor. De alguna manera, hacerle que sientas celos de otras. Decirle que no estás disponible, que no es el momento adecuado, que no le convienes. O más que decirle, subcomunicarle todas esas cosas. ¿Ya? Entonces ya vamos con los dos. No le gusta el amor fácil. No le gusta el amor simple, mis bros. Y todo tiene que ver con la hipergamia. Las mujeres nunca van a estar con un hombre que perciben de igual o menor estatus. Igual o menor valor. Perciben es la palabra clave aquí. No es objetivo. Objetivo es decir, ah, es el presidente o es el actor más famoso del mundo, entonces tiene más valor. No, depende de la interacción, depende cuál sea el marco mental que tú estableces. Por más que tú tengas todo el valor del universo en el mundo real, ¿no es cierto? En el mundo objetivo. Si a ella le subcomunicas que tienes bajo valor, pues la hipergamia no se va a activar. La hipergamia te va a sacar la punta. Ella va a decir, sí, puedo yo hacer, puedo conseguir algo mejor. A pesar de que tú seas objetivamente lo mejor que esa mujer puede conseguir. Ella va a decir, yo puedo conseguir algo mejor. Muchachos, ya hemos llegado a los 5 mil likes. Muchas gracias. Vamos a responder un par de preguntitas. Dice, los seres humanos debemos ser inteligentes y debemos ir en contra de la naturaleza autodestructiva. No puedes ir en contra de la naturaleza. Ándate un día sin comer. A ver qué tan puedes irte en contra de la naturaleza. Hay cosas contra las que puedes luchar. Como por ejemplo la violencia explícita. Pero no puedes luchar contra la violencia implícita. No puedes luchar contra el hecho de que seguimos siendo animalitos. La atracción, el deseo genuino, es de animal, es del cerebro primitivo. No es una elección, no es algo lógico. Toñito dice, la única forma de contrarrestar la hipergamia es del juego. Gran consejo, bro. Sí, efectivamente, el juego es la única forma de rascarles. La hipergamia para las mujeres es como un picazón que tienen. El juego rasca ese picazón, ¿entiendes? Ser directo, ser lógico, les hace picar más. Les hace decir, no, yo puedo hacer lo mejor. Puedo tener un mejor hombre. Mientras que el juego establece muy bien que eres lo mejor que esa mujer va a poder tener nunca. ¿Entiendes? Es alterar esa percepción que ella tiene. Vamos por acá. Perdón, voy a quitarle un ratito el mensaje de Sexpeak que estaba anclado para poder responder las preguntas. Porque no leo. Bro, ¿cómo puedo ser más ambiguo? Se me complica un poco. Te doy un ejemplo. Digamos que ella viene y recién se cortó el cabello. Le puedes decir, oye, te ves muy bien. Casi no te reconozco. Eso es ser ambiguo. Porque te dicen, a ver, me veo súper bien ahora, pero si no me reconoce, significa que antes no me veía bien. Pero me dice que me veo bien. ¿Entiendes? Eso es ser ambiguo. Ambiguo quiere decir que lo que tú dices se puede interpretar de buena manera o de mala manera. Ella no sabe si le estás diciendo algo bueno o algo malo. Eso es ser ambiguo. Juki30 dice, oye, bro, la morra. Uy, se me fueron las preguntas. La morra mía le prohibieron que fueras un novio. ¿Eso la va a aprender más? Sí. ¿Crees en el amor? Obvio que sí. El amor es lo único que vale la pena en esta fucking vida. Pero para llegar al amor necesitas juego. Y para mantener un buen amor necesitas juego. Un amor que te favorezca a ti. La mera neta es que todo eso se aprende desde niño. No es necesario que le diga a los hombres eso. Entonces pasa del canal. Hola, mi bro, dice Franz Roberts. No, espameen. Dice Sexby. Sí, por favor, no espameen. Mateo Hidalgo dice, ¿cómo iniciarías una conversación por redes sociales con alguien que no conoces pero te gusta? No lo haría. Mira, en redes sociales tú debes tener unas excelentes redes sociales para que alguien te haga la conversa. Necesitas tener buenas fotos, expresar alto valor, tener hobbies sexys. Si no, nadie te va a parar bola por más que le escribas a mil mujeres. Lo que tienes que hacer es tener unas buenas redes sociales. Puedes subir estados que expresen tu valor y ver qué mujeres están atentas a tus estados. Y ahí sí que les puedes hacer la conversa con respecto a las historias que ya estás subiendo, ¿verdad? Pero no de la nada, porque si les abres de la nada nadie te va a parar bola. Del 1 al 10, ¿qué tanto crees que te van a bajar el video de 10 puntos para ser una buena novia? No me lo van a bajar porque ya lo he subido antes y no me han bajado. Bro, dice, ¿sí vale la pena comprar tu curso de juego que está en Hotmart? Ándate al grupo de Telegram y pregúntales a los otros muchachos. O ándate al mismo Hotmart y mira las calificaciones que tiene mi curso. Dice, pero amigo, por eso tenemos el neocórtex. Sí, pero casi toda la mayoría de las decisiones que tomamos no son racionales, mi bro. No importa cuánto neocórtex tengas. Siempre te va a gustar una mujer con tetas, culo y bonita cara. Eso es el neocórtex, no lo puedo cambiar. Asimismo, el neocórtex de las mujeres no puede cambiar el hecho de que les gustan los hombres con alta supervivencia. Mejor conocidos como chico malos. Bienvenidos al live del hermano mayor. Muchachos, continuamos con el tema de este live. Bro, ¿cómo compro tus libros? Ándate a ibanbarca.com en el primer post en el que explico qué es el juego a detalle. Ahí puedes encontrar el link tanto para mi curso como para mi libro. ¿Qué es Hotmart? Hotmart es una plataforma donde puedes adquirir mi curso y puedes verlo ahí. Puedes verlo desde cualquier lugar del mundo y en cualquier dispositivo, mi bro. Muchachos, a los que se acaban de unir, bienvenidos a este live en esta noche espectacular de sábado con el hermano mayor que siempre necesitaron y nunca tuvieron. El tema de hoy es seis amores que ellas odian y como un bono, un pequeño bono, un amor que ellas aman. Así que vamos con el tercer amor que ellas odian. Ya seguiré respondiendo preguntas a los 20 mil likes. Así que muchachos, vamos ahí spameando esos corazoncitos para que esta información llegue a más muchachos que lo necesitan. De urgencia. Así que ya vimos los dos primeros, ¿verdad? Las mujeres odian el amor fácil, las mujeres odian el amor simple. Y vamos con la tercera. Las mujeres odian el amor obvio. Cuando tú les dejas en claro a las mujeres cómo tú te sientes, les quitas un placer muy grande que es que ellas quieren especular. Ellas quieren pensar en ti todo el día. O sea, pensar si te caen bien o no te caen bien. O si están bonitas o no están bonitas. Si te merecen o no te merecen. Esa maquinación, ese pensamiento, este sobrepensamiento que ellas tienen sobre ti, es el que hace que se enamoren de ti. Por eso, si tú eres obvio, si tú eres lógico, si tú eres directo, ¿ya? Y si tú le dices, oye, desde que te acercas, desde que le abres, le dices, oye, eres hermosa, me das tu número. Ya valiste, verga, porque ya le estás dejando las cosas en claro. Peor cuando estás en una relación y le dejas muy en claro que esa es la única mujer de tu vida y que nunca tú podrías tradicional y que nunca te vas a ir. ¿Ya? Entonces, mi bro, lo que tienes que hacer es darte cuenta de que a las mujeres no les gusta lo obvio. Les gusta lo ambiguo. ¿Ya? Lo ambiguo es lo que se puede interpretar de buena manera o de mala manera. Lo que se puede interpretar de varias formas. Entonces, nunca le dejes en claro lo que sientes. Nunca le convences lo que tú sientes. A la mujer no le interesa saber lo que tú sientes. Entonces, las mujeres son narcisistas. Y mucho más ahora que tienen toda la atención del mundo. En Instagram, en Tinder, en Facebook, en TikTok. Tienen miles y miles de simps dándoles atención. Entonces, ¿cómo no van a ser narcisistas? ¿Cómo no va a ser narcisista una chica de 19 años que recibe mil mensajes al día? ¿Y tú crees que a esa mujer narcisista le va a interesar lo que tú sientes, lo que tú piensas? No. Ella quiere vivir la emoción de tratar de interpretar las señales que un hombre le da. Como digo, tienes que ser ambiguo. Las mujeres odian el amor obvio. Porque ella quiere competir con otras mujeres. Como les digo. Como les digo, muchachos. Detrás de los hombres, de los grandes hombres de la historia. Detrás de los hombres de alto valor. Detrás de los reyes, de los sultanes que tenían harems de mujeres. Detrás de Gengis Khan. Detrás de Julio César. Siempre había un drama. Siempre había problemas. Siempre había complots. Siempre había guerras internas. Guerras de espías. Por lo tanto, si tú, como vimos, los tres amores hasta el momento. El amor fácil, el amor simple y el amor obvio. Todos van en contra de la hipergamia. Las mujeres odian el amor fácil. Odian el amor simple. Odian el amor obvio. Tienes que ser ambiguo. Tienes que tomar esas actitudes. O sea, la vida se ha vuelto demasiado fácil. Y ya no tenemos problemas como antes. Ya no tenemos... Bueno, al menos el hombre promedio no lo tiene. Por eso la mujer no quiere estar con el hombre promedio. Porque con todas sus actitudes. Con todo el facilismo que le da al amor. El hombre promedio. Le seca a la mujer. Le seca en sus partes íntimas. Y recuerda que hacerla mojar. Es más importante que hacerla venirse, bro. Y ella se moja con el amor difícil. Con el amor complejo. Con el amor ambiguo. Con el amor frío, básicamente. Si no saben qué es el amor frío. Es porque no han leído mi libro, mis bros. Se los recomiendo. Recuerden que pueden leer fragmentos gratuitos de mi libro en ibanbarca.com. Gratis. Completamente gratis. Vayan a ibanbarca.com. Recuerden que pueden unirse a mi grupo de Telegram. Yendo al tutorial que está anclado en mi perfil. Y ahí pueden preguntarme a mí o a los muchachos que están ya mucho tiempo siguiendo. Ya saben mucho más que ustedes. Tenemos una comunidad justamente para eso, muchachos. Y a los que se acaban de unir, bienvenidos a este live en esta noche espectacular. De sábado con el hermano mayor de toda Latinoamérica. El hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste, Iván Barca. Hoy estamos hablando de seis amores que las mujeres odian. Y como un bono, un amor que las mujeres aman. Vamos a continuar respondiendo a las preguntas. A los 20 mil likes, muchachos. Así que spameen esos corazones. No les cuesta nada. Darle clic a esa pantallita a toda velocidad. No encuentro el grupo de Telegram. Dice, anda en mi perfil de TikTok. En el primer video anclado, ahí dice tutorial para unirse al Telegram. Vamos ahí con el siguiente amor que las mujeres odian. Es el cuarto. Esas odian el amor indoloro. Las mujeres quieren sufrir por amor. Si a ellas no les duele, si no sienten ese amor. ¿Ya? No pueden enamorarse, no pueden obsesionarse. Porque muchos hombres he escuchado que dicen. No, es que no quiero hacerle daño. No quiero ser ambivo porque siento que le voy a hacer daño. O no quiero darle celos porque no le quiero hacer sufrir. Pero ella quiere sufrir. Ella ama sufrir por amor. Por algo ven novelas las mujeres. Se han dado cuenta que ellas sufren viendo las novelas. O sufren leyendo novelas de amor. Sufren porque la suegra no les da permiso. Porque son de pueblos que están en guerra. Y es prohibido. Quieren sufrir. Y si tú no les haces sufrir. Alguien más lo va a hacer. ¿Ya? Otro man que tenga más puntos de chico malo lo va a hacer. Y le va a hacer mojar. ¿Cómo le hago sufrir? ¿Le pego? Obvio que no, bro. Nunca le pegues a una mujer. Ni siquiera le alces la voz a una mujer. Primero porque no es necesario. Segundo. Porque es antiético, bro. Manipúlalas. Eso es lo que te estoy enseñando. Nunca les pegues. Nunca le pegues a una mujer. Nunca. Ni le alces la voz. Obviamente en la cama, sí. Cuando están teniendo el delicioso y con consentimiento. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a seguir respondiendo a las preguntas. Dice, hermano, cuando uno tiene la filosofía mixta, nos dicen misógenos. No importa, mi bro. Todo eso que ellos inventaron ahora de que sí, que odias a las mujeres, que no sé qué, no sé cómo. Es una fachada. Es una manipulación para que tú no puedas entender la verdadera naturaleza femenina. Y no puedas vivir una vida que te convenga como hombre. Les conviene tener simps. Les conviene tener chicos en la friendzone. Porque los hombres somos los que producimos y las mujeres son las que consumen. Por lo tanto, se necesitan miles de simps para mantener la economía. Dice, bro, ¿cómo comportarse en fiesta para atraer chicas si tengo 18? En fiestas, verás. A los 17, 18 años, 16 años, las mujeres ven mucho el físico. Y que seas un chico malo, casi puramente malo. A los 18 no te sirve casi tener puntos de chico bueno, bro. ¿Ya? Entonces tienes que verte. Tienes que verte peligroso. Tienes que verte cool para tu medio. Y obviamente tienes que ser el alma de la fiesta. En las fiestas no se puede ser tímida. En las fiestas no se puede estar en una esquina. Lo mejor que puedes hacer es llegar con varias chicas, con varias amigas a una fiesta. Llegar solo es lo peor que puedes hacer. Y tener un juego más físico que verbal. Dice, ¿cómo puedo hacer eso, bro? Acabo de escucharlo y ¿qué es? Váyanse a ibanbarca.com y lean todos los posts que puedan. Y luego únase al grupo de Telegram. El tutorial está anclado en mi perfil de TikTok en el primer video. Así pueden empezar. Y si soy chibi, no sé qué es chibi. Man, la ídolo dice por acá. Hermano, ¿todos los días se le tienen que dar emociones fuertes? Sí. En lo posible, sí, mi bro. Pero todo depende de cómo ella te haya conocido. Por eso debes quedarte con una chica buena o una chica de casa. Porque una chica de casa va a ser mucho más fácil darle emociones que a ella se les... Que ella considere fuertes. Si, por ejemplo... Si tú, por ejemplo... Si, por ejemplo, tú te metes con una bitch. Que todos los días estaba en un barrio peligroso, rodeado de malandros. ¿Tú crees que siendo un chico bonito, siendo un chico... No sé, ingeniar en sistemas, le vas a dar emociones? Tantas emociones como ella sintió con esos malandros que eran sus ex. Pues no, mi bro. Por eso te recomiendo no estar con esas mujeres que ya estén traumadas. ¿Ya? ¿Te levantaste alguna chilena alguna vez? Nunca me he levantado una chilena porque ni siquiera le entiendo lo que dice, bro. Discúlpame, pero los chilenos tienen un idioma que... Ya parece otro idioma, ya no parece ni español. Dice, bro, tuve actividad con una chica. No me ha mandado mensaje, pero sí me ha estado dando likes en historias. Muchas chicas van a ser indirectas con su atención. No te van a escribir directamente. Tampoco es que después de garcharles tienes que quitarle completamente su atención. Baja la atención de un 100% a un... No sé. A un 40%. Y ve si ella te persigue. Dice, y si soy tímido, ya he perdido chicas por esa pendejada de timidez. Ya les he dicho, bro. Ser tímido, ser lento, les va a traer más noches solitarias que ser feo o ser pobre. Man Labs dice, ¿por qué hablas de mí pero no me aceptas en tus lives? Porque mi papá les verga, bro. O sea, yo nunca veo tus lives. Tú sí ves mis lives. Y tú sí comentas mis lives. Dice, ¿cómo bajarle el ego a una que está acostumbrada a los sims? Entonces, mira. Tú tienes el marco mental, bro. Ya tú tienes las riendas de la relación. Entonces, si una chica tiene sims atrás de ella, tienes que enmarcar eso bajo una luz negativa. Tienes que decirle, oye, qué bien que vos tienes hombres que te mantienen. Y a decir, no, no me mantienen. Solo me regalan cositas. Y tú tienes que seguirle haciendo que ella se justifique. Y mientras más se justifica, más baja su ego. ¿Ya? Bueno, muchachos, continuemos con el tema de este live. Y bienvenidos a los que se acaban de unir a este live en esta noche espectacular de sábado. Con el hermano mayor, que siempre necesitaron y nunca tuvieron. Así que vamos ahí. El tema de este live. Son seis amores que ellas odian y un amor que ellas aman. Así que vamos ahí. Continuaremos respondiendo preguntas a los 50.000 likes, muchachos. Así que spameen esos corazones a toda velocidad para continuar respondiendo las preguntas. Mientras tanto, vamos con la siguiente. Entonces, repasando lo que hemos visto hasta ahora. A las mujeres no les gusta el amor fácil. Odian el amor fácil. Odian el amor simple. Odian el amor obvio. ¿No es cierto? Tienes que ser ambivo. Odian el amor indoloro. Y el siguiente. Es que odian el amor conveniente. Mira. A una chica, mientras más fácil le sea. Escuchen bien esto. Escuchen. Pongan atención. Dejen todo a un lado. A una chica, mientras más fácil le sea llevarte con su mamá. Más difícil le es acostarse contigo. Repito. Sigan spameando sus corazones. A una mujer, mientras más fácil le es presentarte a sus papás. Mientras más fácil le es que le caigas bien a su mamá. Más difícil es acostarse contigo. Más difícil es mojarse contigo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú estás haciendo para mejorar tu vida. De ser un chico lindo, bonito, que va a la iglesia. Que tiene una maestría, que se viste bien. Todo eso simplemente te hace más presentable. Todo eso simplemente sube tu puntaje de chico bueno. Eso es lo conveniente. Eso es lo que la sociedad le dice a ella que debería querer. Un hombre lindo, cariñosito, fiel. Pero esas aman el amor conveniente. Quieren lo que no les conviene. Quieren lo que, como vimos, lo complicado, lo que le hace sufrir. Lo que tiene que hacerle pensar. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, vuelvo y repito. Detrás o alrededor de los hombres que tenían mujeres a lo largo de la historia. Siempre había drama. Siempre había guerra. Siempre había otras mujeres con las que ella tenía que competir. Por lo tanto, si ella no tiene que competir contigo. Si no es como en las novelas. Que vuelve tu ex. Y que hay otra. Tu mejor amiga también quiere contigo. Pero no. Ella es la que te ama de verdad. Pero tú no la amas. Pero luego sí la amas. Por algo ven las mujeres novelas. Por algo las novelas para mujeres son tan complicadas. Emocionalmente complicadas. No tienen una trama complicada como las películas para los hombres. Tienen emociones complicadas. Situaciones complicadas. Entonces, gran parte del juego. Es emular esos comportamientos que esos hombres tenían. O que esos hombres todavía siguen viviendo. Ese comportamiento que les hace difícil a las mujeres. Si pudiera resumir todo el juego en una frase. Sería ser un reto para las mujeres. ¿Ya? Si no eres un reto para las mujeres. No vas a generar atracción. No vas a generar deseo genuino. Si eres fácil. Para ella. Si le dejas claro las cosas. Mira. Y no solo. Y va más allá de eso. Como les decía. Hay una dualidad. Y como les escribí en mi mail gratuito. Que les llega todos los días. Al menos entre semanas. Les llega todos los días. Las mujeres tienen una ambigüedad. Les gustan dos hombres. Le gusta maltratar al uno. Y ser maltratado por el otro. ¿Me entienden? Entonces. Hay miles de casos. En los que me escriben. Y me dicen. Oye. Yo le llevé a Europa. Porque era su sueño. Y ahora me dejó por un europeo. ¿Para qué haces eso? ¿Para qué le das todo lo que ella quiere? Siempre mantén lo que ella quiere. Justo fuera de su alcance. Para tener motivación. Para perseguirte. ¿Ya? En los que se acaban de unir. Muchachos. Bienvenidos a este live. En esta noche espectacular de sábado. Con el hermano mayor. Que siempre necesitaron. Y nunca tuvieron. El tema de hoy. Son. Seis. Amores. Que ellas odian. Y un amor que ellas aman. Les recuerdo que vamos a seguir respondiendo las preguntas. A los 50 mil likes. Así que muchachos. Sigan spameando sus corazones. A toda velocidad. Si quieren que respondan más preguntas. Y para que esta información. Le llegue. A muchos más muchachos. Que la necesitan. De urgencia. Para salir de la friendzone. Para salir de la depresión. Para salir del hueco. En el que están. La mayoría de hombres. ¿Guardas los lives? Si. Recuerden que pueden ver. Mis anteriores lives. En mi canal de YouTube. Igualmente se llama. Iván Barca. Siempre que subo un nuevo live. Lo subo al grupo de Telegram primero. Así que. No olviden unirse al grupo de Telegram. El tutorial para unirse. Está anclado en mi perfil. Vamos con el siguiente. Y último. Amor que ellas odian. Pero antes de ir con el último. Vamos repasando los anteriores. Las mujeres no odian el amor fácil. Odian el amor simple. ¿No es cierto? Quieren que sea difícil. Quieren que haya obstáculos. No quieren que sea simple. Quieren que sea complicado. Quieren que. Quiere pensar. Todo el día. Si le gustas. No le gustas. ¿Por qué no le gustas? ¿Ya? Quiere. No le gusta el amor obvio. Odia el amor obvio. La mujer. No le dejes nunca en claro. Lo que. Lo que tú sientes. ¿No les gusta el amor indoloro? A las mujeres les encanta sufrir por amor. ¿Ya? Les encanta sufrir por amor. ¿No les gusta el amor conveniente, mi bro? Ser conveniente para las mujeres. Ajustarse a su estilo de vida. Darles todo. Acomodar cada uno de sus intereses. De sus necesidades. Solo te da puntos de chico bueno. ¿Ya? Entonces. Esos son los cinco amores que ellas odian. Vamos con el último. A ellas. Ellas odian. El amor confortable. ¿No les gusta estar en la casita metidos con ustedes viendo Netflix todos los domingos? Han visto. Esto han de haber visto a todos ustedes. Y chat. Díganme si estoy mintiendo. Todos hemos visto una mujer recogiendo un borracho de la esquina. ¿Sí o no? Todos hemos visto eso alguna vez. Es porque no les gusta estar confortable. Ella no quiere estar en la casita. Diciendo. Ay mi amor está aquí al lado mío. Jugando Dota. No. Ella quiere decir. ¿Dónde está mi hombre? Puta. Está con otra. Está jugando a fútbol. Se cayó de quiños. Puta. Está en la cárcel. Qué sé yo. Y no necesariamente tienes que hacerte borracho. No necesariamente tienes que hacerte delincuente. No necesariamente. Pero aplica juego. En el juego. Tú tienes ciertas herramientas que te ayudan. A desaparecer. En ciertas épocas. ¿Ya? A no darles pista de dónde estás. ¿Entiendes? Por eso les digo que no se casen. Porque una vez que se casan. Ella sabe dónde estás. El 100% de tiempo. ¿De qué país eres hermano? De Ecuador. Mi bro. Oscar Owen dice. Hola maestro. ¿Cómo estás mi bro? Ya mismo llegamos a los 50 mil likes. Para seguir respondiendo las preguntas. Mientras tanto seguimos con el tema. Seis amores que ellas odian. Esas odian el amor confortable. Ciudad. Quitame bro. Pero próximamente ya no estaré por aquí. Tengo planeados algunos viajes. Recién regresé de viaje de Brasil. Me voy a. Quiero conocer Machu Picchu. Me voy a Galápagos. Voy a hacer algunas cosas. Bro. El curso. Soy de Ecuador. Escríbeme a ibanbarca.com. Para darte la info del curso o del libro directamente. Electricista máster. Dice hermano mayor. ¿Cómo estás? Muchachos. Y a las que se acaban de unir. Bienvenidos a este live. Somos 333 muchachos. Así que. ¿En qué estaba? Ah sí. En el último amor que ellas odian. Que es el amor confortable. ¿Ya? Y por último. Como bonificación. El amor que ellas aman. ¿Cuál creen ustedes que es el amor que ellas aman? ¿Resumes los lives de TikTok? Sí. Todos mis lives anteriores están en YouTube. Ah, perdón. Es ibanbarcamafia.com. Si quieren el curso o el libro o los dos. Obviamente si se llevan los dos hay descuento. Si son estudiantes hay descuento. Así que. Escríbanme un mail a ibanbarcamafia.com. Recuerden que el lunes sale mi nuevo curso. De cómo pasar los test. Y cómo tener conversaciones que lleven al sexo. Lo hice y lo rehice varias veces. Porque no me gustó cómo quedó. Ahora sí ya es la versión final. Los resubes después de terminar. No, los resubo como después de una semana. Porque tengo que editarles y etc. Y también se demora TikTok en soltarme. Muchachos vamos a seguir respondiendo sus preguntas. A los 50 mil likes. Mientras tanto respóndenme ustedes esto a mí. Si todos esos amores. Si esos son los seis amores que las mujeres odian. Si esas odian el amor fácil. Si esas odian el amor simple. Si esas odian el amor obvio. Si esas odian el amor indoloro. Si esas odian el amor conveniente. Si esas odian el amor confortable. ¿Cuál es el que les gusta? El amor ambivo así. El no correspondido también. El amor imposible. Exacto. El amor imposible. El amor imposible es el amor que las mujeres más aman. En el mundo. El amor impredecible. Exactamente. El que no pueden tener lo opuesto. El drama. El que les baja la autoestima. Exacto. El amor imposible. El del casado. ¿Por qué creen que a las mujeres les gusta? Romeo y Julieta. Exacto. Lo prohibido. Por el que tienen que luchar. Por el casi algo. El amor prohibido. Muchachos. En. En. En conclusión. El amor prohibido. Es el que esas más aman. El que les hace mojar. Ya. El que no las valida. Exacto. Maestro dice. Todos sus consejos me ayudaron bastante en mi juego. Gracias a ti mi bro. Eso dice hasta en la Biblia. Eva pecó. Sí. El bad boy. El bad boy. Obviamente. Mi bro. Yo estoy en una situación de casi algo. Recuerden mi frase muchachos. El crush. De muchas. El casi algo. De pocas. Y el novio de nadie. Ese es el que ustedes tienen que ser. Cuando eres el chico malo. Recuerden que. Y esto lo explico a detalle en mi curso. En mi video que se llama. La escalera de la obsesión. Tienes dos ejes. Repito la frase. Sí. El crush de muchas. Y para que lo pongan de estado muchachos. Pongan esto de estado. El crush de muchas. El casi algo. De pocas. Y el novio de nadie. Ya me voy a tatuar. Para que. Nunca se olviden. El otro día estaba. En una cita doble. Y ahorita que está. Mi buen amigo. Omar. El brujo de la. De la fisioterapia. Y a los que. Hagan deporte. Y necesiten fisioterapia. Que somos todos. Sigan a Omar. El brujo del dolor. Él es el único. Que me conoce. Personalmente. Bueno y Sexpy también. Pero Omar vivió conmigo. Y él puede dar. Fe de lo que yo digo. Porque muchas veces. No me. No me creen. Tengo una nena. El otro día salí. Con mi nena. Y con otra. Tuve una cita doble. Estaba con mi nena. Y le dije. Oye. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir al chongo? ¿O quieres ir. A tomarnos unas cervezas. Con una amiga mía. Que quiere un trigo. Le dije. Esas son emociones fuertes. Y estábamos los tres. Tomándonos una cerveza. Bueno muchachos. Acabamos con los seis puntos. Y llegamos a los cincuenta mil likes. Muchas gracias. Trescientos sesenta y tres. Espectadores. Trescientos sesenta y tres. Hermanos. Que están más prontos. De salir del hueco. Así que vamos a continuar. Respondiendo las preguntas. Recuerden. Para empezar en el juego. Vayan a ibanbarca.com. Lean todos los posts que puedan. Váyanse a mi YouTube. Donde están subidos. Todos mis lives. Anteriores. Váyanse. Y unanse al grupo de Telegram. Siempre hablando. De manera respetuosa. Siempre. Con camaradería. Pidiendo favores con respeto. Pidiendo opiniones con respeto. Recuerden. Nadie tiene su lugar en el mundo. Asegurado. Nadie le debe nada. Nadie. Y todos estos son gratuitos. ¿Ya? Hermano. Dice. ¿Cómo dejarla en terapia? Para mandarla al psicólogo. Tienes que imprimirle en su mente. La sensación. Que tú eres demasiado mejor que ella. Que tú eres lo mejor que le va a pasar. Que ella es nada al lado tuyo bro. Que tú eres un dios. Y ella es una hormiguita. Un conejito. ¿Ya? Dice. ¿Es buena señal que te hable que ya rompió con el ex? ¿O es perder el tiempo? Yo pienso que es una carnada beta. Para que tú digas. Ay sí. Entonces ahora es mi oportunidad. Entonces cuando ella te diga. Ah sí. Ya terminé con mi ex. Tú dile. Chuta. Qué mal. Se nota que se amaban. Ojalá vuelvan. Repetí los seis amores que ella odia. Vamos a repetir. Por última vez. Porque ese es el tema de este live. Dice. A ella no le gusta. Estas son mis notas muchachos. Todo lo que yo pienso en el día. A ella no le gusta el amor fácil. A ella no le gusta el amor simple. A ella no le gusta el amor obvio. A ella no le gusta el amor indoluzo. Loro le gusta sufrir por amor. A ella no le gusta el amor conveniente. A ella no le gusta el amor confortable. Y no es algo que no les gusta. Odian estos amores bro. ¿Y cuál es el amor que aman? El amor imposible. El amor difícil. ¿Ya? ¿Se puede tener una mentoría contigo? Sí. Puedes escribirme a. Iván Barca Mafia. Arroba gmail.com Dice. Cuando la tipa te dice que no te escribió. Y dice. En este tiempo. Ya volviste con tu ex. ¿Qué significa? No entendí la pregunta. Dice. Bro. Valgo tres atados. Me le cabré a la man. Porque se fue a una fiesta. ¿Qué debo hacer? Ándate a Iván Barca.com. Y lee mi post. Que dice. El ranking. De tu harem. Enojarte con una mujer. O sea. Resentirte con una mujer. No sirve de nada. Ponerle. Esto estábamos hablando justamente hoy. En el grupo de Telegram. Porque un muchacho decía. ¿Será que le pongo un ultimátum? Los ultimátums no funcionan con las mujeres. Porque les subcomunicas. Que no tienes las riendas. Ni de tus emociones. Ni de la relación. Ya. Es una jugada de poder. Los ultimátums son. Y anoten esto también. Los ultimátums. Son. La herramienta. Del que no tiene poder. Por eso. Cuando una mujer. Te pone un ultimátum a ti. Y te dice. Si no te casas conmigo. Se acabó. Es porque no sabe. Qué más hacer. No tiene poder. Para influenciarte. No sabe cómo comportarse. Para conseguir lo que quiere. Omar Cortés dice. Bro. Mañana vas a entrenar. Sí. Mi bro. Mañana se va para entrenar. De ley. Dice. ¿Cómo crear emociones. Tanto negativas. Y positivas. Mira. Las emociones positivas. Guárdatela. Para cuando las mujeres. Ya demuestren. Que tienen alto autoestima. Cuando te demuestren. Que quieren invertir en ti. Mientras tanto. Guárdate. Muy pocas emociones positivas. Concéntrate en las negativas. Concéntrate en las emociones fuertes. Como digo. Las emociones fuertes. Las puedes dar. De muchas maneras. Puedes meter un gol. Jugando fútbol. Siendo el mejor jugador. Subiendo tal ring. Y sacando la puta a tu oponente. Puedes hacerle chistes arriesgados. De los que ella sienta mucha emoción. Porque nadie le dice eso. ¿No es cierto? Puedes. Como. No sé. Digo puedes. No les digo que hagan esto. Pero yo. Hace algún tiempo tenía un arma. Y les enseñaba a disparar. O les enseñaba a manejar el arma. Por ejemplo. O les enseño a hacer. Llaves de jiu-jitsu. Aunque yo no sé mucho. Pero les enseño eso. O les enseño a golpear los pads. Con guantes de box. Y cuando no se cubren. Les doy ahí un. Igualito cuando entrenas box. Ahí sí. Tum. Les doy. Y eso les hace sentir emociones. Porque ningún hombre. Les ha tocado nunca. Dice. Bro. ¿Por qué es desventaja ser novio? Porque cuando eres novio. Ya dejas claro. Tu posición. Porque cuando eres novio. No has completado. Ni siquiera. Los puntos de chico malo. Simplemente. Ella se está conformando contigo. Cuando tú eres novio. Ya le das a entender. Que los dos están al mismo nivel. Por eso los novios. Son el asmerreír. De hoy en día. Por eso los novios. Son cuerneados. Son humillados. Son mangoneados. No te recomiendo ser novio. Bro. Sé el casi algo. Es mucho mejor. O sé. El amigo con derechos. Es mucho mejor. Para ti. Teja dice. Entonces las pegas. Jugueteando. Obviamente mi bro. Ya les he dicho. Nunca le peguen a una mujer de verdad. Nunca. Ni siquiera le alcen la voz bro. Para eso está la manipulación. Dice. Hermano. Mi novia siempre me quiere educar. ¿Es malo? ¿Qué hago? Obviamente que es malo. Significa que ella piensa. Que ella tiene las riendas de la relación. Y que ella es mejor que tú. Dile. Si quisiera aprender algo. Hubiera ido a la universidad. Así dile. Y si has ido a la universidad. Mucho mejor. Más puntos. Dice. ¿Se puede recuperar una chica que me gusteó? No. Pero cuando uno tiene novia. ¿Es más atractivo para otras chicas? No siempre. Si las otras chicas ven. Que tu novia te desea con deseo genuino. Y que tú tienes el marco mental. Sí que te van a desear. Pero si tú tienes novia. Y eres un mandarina. Si tú tienes novia. Y te dejas mangonear. O tú eres el que expresa más cariño. Estás jodido. Ninguna otra chica te va a parar bola. ¿Cómo sobrellevar una ruptura? Ándate a ibanbarca.com y lee mi post donde digo supérala ya. Recuerda que cuando una mujer te termina contigo. Es porque piensa que eres un pelela. Pelele. Es porque piensa que eres un beta. No hay otra forma. No hay otra razón por la que una mujer termine contigo. Dice. Iván. Creo que soy el típico man bueno. Me considero pinta. Pero siento que no atraigo a las mujeres. Te falta juego mi bro. El juego es una adaptación a tu comportamiento y a tu mentalidad. Para transmitirle a las mujeres que eres mejor que ellas. Activando su hipergamia. Pero lo tienes que hacer de una manera indirecta. Ya más o menos con chistes, exageraciones. Tienes que desviarte del tema. Tienes que ser multidimensionales en tus conversaciones. Todo esto lo enseño a detalle en mi curso. Pero fragmentos de esto puedes aprenderlos en mis lives. Puedes aprenderlos en mis lives anteriores. Están en YouTube. Puedes aprenderlos en mis mails gratuitos. Puedes aprenderlos en ibanbarca.com. Puedes aprenderlos en el grupo de Telegram. Puedes unirte al grupo de Telegram. Y en un tutorial que está enclado en mi perfil. Dice. Bro. Una pregunta. ¿Debería acercarme a mi casa y algo para arreglar con ella? Si fui yo el que la cagó. No. Tres cursos. Dice. ¿Cómo se llama el primero bro? No. Tengo un libro y un curso. El libro es de mentalidad. Sigma se llama. Y el curso se llama juego. Y en este momento voy a sacar otro curso más. Que se va a llamar. ¿Cómo pasar los test? Y tener conversaciones que lleven al sexo. Dice. Owen dice. Puede ser cariñoso sin empalagar. Siempre y cuando la mina se haya entregado. Es que. Puede ser romántico. Puede ser cariñoso. Siempre y cuando sea. Desde un punto de vista dominante. Antisexual. El romanticismo alfa. Es dominante. ¿Ya? Por ejemplo. Para las mujeres. Es romántico. Que les des una nalgadota. En medio de la calle. Aunque ellas se enoje. Y diga. Ay no hagas eso. Que falta de respeto. Pero ellas aman eso bro. Dice. Tengo 20 años. Y económicamente. Me va como adulto. Pero. A ver. Dice. Tengo 20 años. Y económicamente. Me va como adulto. Tengo empresa propia. Pero quisiera tener novia. Aprende juego. Y aprende a acercarte a las mujeres. Mira. En mi curso lo explico. Hay tres formas de conocer mujeres. Y tú tienes que explotar las tres. Yo exploto las tres. Que son redes sociales. Círculo social. Y acercamientos en frío. Tengo 50. ¿Me sirve el juego también? Claro que sí. Mateo. Impresionante. Dice por acá. Ya iba a decir. Que gay. Me manda besitos. Pero ha sido una. Ha sido una mujer. Dice. Tengo 24. Y nunca la he puesto. Ya me doy por vencido. Nunca te rindas mi bro. El peor. Defecto. Que puede tener un hombre. Es rendirse. Con facilidad. Ya. No importa que tengas. Todas las demás características necesarias. No importa si seas guapo. Seas pintón. Tengas un pitote. Si te rindes. Fácilmente. Eliminas todas esas ventajas que tienes en la vida. ¿Entiendes? Y por el contrario. Si no tienes nada. Pero nunca te rindes. Siempre vas a llegar. A lo que quieres. Mi bro. Qué tan narcisista ser. Lo más que puedas. Muchachos. Dice. ¿Cómo ser interesante al hablar con las minas? Para ser interesante. Entre comillas. Tienes que hablar de los temas que ellas aman hablar. Como por ejemplo. De ellas mismas. O de los temas mágicos. Emocionales. El tarot. El horóscopo. Las emociones. Relaciones pasadas. Pero no hables nunca nada lógico. Y siempre tienes que hablar por las ramificaciones. No linealmente. Todo esto lo voy a explicar en mi nuevo curso que va a salir el día lunes. Cómo tener conversaciones que lleven al sexo y pasar los test. Así se llama. Muchachos. Son las nueve de la noche. ¿Qué mata el atractivo masculino? La debilidad. Mi bro. Todas vuelven. Sí. Si subes tu valor. Tener plata juega a mi favor. Claro que sí. Pero nunca. Si lo haces directamente. O sea. Nunca. Presumas de que tienes plata. Utiliza la plata para generar emociones. Nunca me rindo. ¿En qué sentido? Síguete acercando a mujeres. Sigue practicando un juego. Sigue coqueteando con todas las que te encuentres. Sigue tomándote buenas fotos para tus redes sociales. Nunca te rindas. Sigue y sigue intentando. Muchachos. Que les vaya muy bien. ¿Qué es el juego? Dice por acá. Andate a ivánbarca.com En el primer post. Explico qué es el juego a detalle. Muchachos. Que les vaya muy bien. Estos han sido los seis amores que esas odian. Antes de despedirme. Pueden despedirse de mí. Mandar sus saludos. Muchachos. Muchas gracias por haber asistido a este live. En esta noche espectacular de sábado. En resumen. Las mujeres odian el amor. Fácil. El amor simple. Y aman el amor imposible. Siempre recuerden eso. Gracias. Iván dice por acá. Gracias hermano. Dice Camilo. Un saludo para Jaime. Para Camilo. Para Jan. Para John Arreaga. Gracias. Dice Mario Castañeda. Gracias a Timmy Rose. John dice gracias. Kevin dice gracias hermano mayor. Que les vaya muy bien muchachos. Si es posible. Mañana haré otro live. Ven ya dice gracias bro. Y recuerden que a las mujeres les gusta el amor imposible. No el amor fácil. Saludos desde Panamá. Que les vaya muy bien. Subiré este live próximamente al YouTube. Así que estén pendientes. No olviden unirse al grupo de Telegram viendo el tutorial que está anclado en mi perfil. No olviden ir a ivanbarca.com y leer todos los posts que encuentren ahí. No olviden irse a YouTube y ver mis lives anteriores. Muchachos que les vaya muy bien. Bye. 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 Gracias.